Entonces, le dijo, como a los que me salieron de la mano, y se le salieron de la chupada. Y le dije, no me explicaba que ya me gustaría que ya salieran por ahí 7, 7, 8 años, y no me lo sé, me lo sé, me lo sé, me lo sé. Entonces, cuando me dijo que como así que no entendía que salieran más cupos, y le digo así pues porque el que se me escribió, cuando me traigo, cuando me traigo, si no me traigo, si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no. Entonces, después de ser el presente de esos que no me planearon.